Música En la administración anterior se dejó contratada la adquisición de 31 equipos de los cuales se le van a entregar 5 al municipio del Retorno, 5 al municipio de Calamar, 5 al municipio de Miraflores 6 al municipio de San José del Guaviare y 10 equipos que va a administrar el departamento del Guaviare Estos equipos incluyen la adquisición de motoniveladoras, retroexcavadoras, bulldozer, volquetas y vibrocompactadores A la fecha ya nos han entregado las volquetas, los vibrocompactadores En el transcurso de esta semana están llegando las 4 motoniveladoras Y para mediados de mes esperamos que nos lleguen los elementos faltantes como son las motoniveladoras y los bulldozers En la actualidad hemos tenido problemas para la utilización de los equipos Tanto los municipios como el departamento porque no se ha adquirido la póliza contratado riesgo Documento indispensable para sacar las máquinas a campo Esperamos que en el transcurso de este mes los municipios y el departamento hayan adquirido esta póliza Para colaborar en el mantenimiento de nuestras diferentes vías en el departamento En la actualidad la alta temporada de Yuyun está causando unos grandes problemas Y nos está demandando una gran actividad de tipo activo porque no podemos estar en un solo lado Entonces estamos atendiendo las vías en diferentes sitios En este momento tenemos maquinaria en el municipio de Calamar En donde estamos trabajando la vía La Esperanza, El Triunfo En el municipio del Retorno estamos trabajando la vía de San Isidro hacia El Danubio Y en el municipio de San José del Guaviare tenemos una maquinaria que está arreglando la vía Al Capricho Lamentablemente los trabajos en esta temporada son bastante difíciles Uno porque las vías están llenas de agua y dos porque el material que utilizamos en el mantenimiento está bastante saturado Entonces el trabajo no nos rinde y nos toca estar pendientes del tiempo En este momento dada la circunstancia y la alta temporada de invierno lo que estamos haciendo es en compañía con la comunidad Estamos limpiando los charcos, sacándoles el agua En donde es posible estamos haciendo un cuneteo con la motoniveladora, con la retroexcavadora Secamos el charco y posteriormente buscamos un material que esté lo más seco dentro de las circunstancias Agregamos el material y lo estamos compactando pero lo estamos haciendo solamente en puntos críticos En puntos donde el tráfico en este momento es imposible Lo que estamos buscando es apoyar a nuestros productores del departamento Altyazı M.K. ¡Gracias!